La primera es que vamos a tener que redoblar esfuerzos. El director hace horas, varias horas, me envió a la convocatoria para todo el parco policial que les sorprende licencia, que les sorprende permisos, y todos tienen que estar concentrados y desplegados en el territorio. Número uno. Número dos, nosotros tenemos la obligación de que la población se sienta tranquilo. Oye, no, 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 eso.